¡Oiga Luis Muñiz y Arturito Bray Jr! Hay sus hombres, los ven muy tristes por no llorar Y desconsolada su alma de sufrimiento Seguro que quien confiaba le pagó mal Y calla desconsolado por ser sincero Lo que menos esperaba logró pasar Hoy se le ha roto el amor y ahora por su encuentro Ay yo nunca pensé en mi vida pagarte mal Yo fui tu novio y tu amigo yo fui tu bien Pero ahora te has alejado y eso es normal Que un hombre sea despreciado de una mujer Pero ahora te has alejado y eso es normal Que un hombre sea despreciado de una mujer Y los que no olvido Lelys y Jorge Ochoa Oye Yeisa y James Vargas Que se quedó marcado de un gran amor Es algo que aunque no quiera lo hace sentir La más grande decepción sin tener razón Pero que se puede ser la vida es así Y hasta mi mejor amigo se rió de mí No sabiendo que en el fondo sufria tan bien Mi padre al nacer fue lo primero que vi Y a ti por segunda vez y me enamoré Ay yo nunca pensé en mi vida pagarte mal Yo fui tu novio y tu amigo yo fui tu bien Pero ahora te has alejado y eso es normal Que un hombre sea despreciado de una mujer Ay a veces aquel que quiere le paga mal La experiencia me lo he enseñado a comprender Yo nunca pensé en mi vida pagarte mal Yo fui tu novio y tu amigo yo fui tu bien Francisco Calvillo Ay yo nunca pensé en mi vida pagarte mal Ay a veces aquel que quiere le paga mal La experiencia me lo he enseñado a comprender Yo nunca pensé en mi vida pagarte mal Yo fui tu novio y tu amigo yo fui tu bien Francisco Calvillo Francisco Calvillo Que la suerte te cubra hijo